Saturno con su sistema de anillos y por supuesto con sus lunas conforman algo así como un sistema planetario en miniatura Saturno es el último de los planetas que podemos observar a simple vista sin necesidad de telescopio pero fue necesario uno para verlo en detalle en el año 1610 Galileo apunta su telescopio a Saturno y ve algo así como dos globos uno a cada lado del planeta el astrónomo en realidad estaba viendo las partes más brillantes de los anillos desde la perspectiva terrestre y no más pero unos años más tarde cuando los anillos de Saturno se pusieron de canto con respecto a nosotros Galileo dejó de ver esos puntos luminosos ya que el anillo es muy extenso pero muy finito así que cuando se acuesta desde nuestra perspectiva se hace casi invisible de hecho eso va a pasar en el año 2025 Galileo cuando vio que le desaparecían frente a sus ojos esos dos globos a los costados de Saturno ingeniosamente dijo Cronos que era Saturno en la mitología griega se ha comido a sus hijos cosa que de hecho hacía Cronos el dios del tiempo claro parece que Cronos los devolvió unos años después cuando Galileo y otros después que él empezaron a ver nuevamente los anillos de Saturno incluso Christian Huygens terminaría observándolos mucho mejor con mejor definición y de verdad dándose cuenta de que se trataba no de dos globos al costado del planeta sino de un sistema de anillos que tenía hasta ese momento el más lejano de los planetas del sistema solar recordemos que Urano recién se descubre a finales del 1700 los anillos están formados por millones de pequeños objetos rocosos irregulares helados que giran en torno a Saturno como dijimos cerca del plano de su ecuador contando desde el centro el primero de los anillos es el que se denomina con la letra D desde unos 67.000 kilómetros del centro de Saturno es decir unos 7.000 kilómetros por encima de la última capa atmosférica hasta los 75.000 kilómetros de distancia o sea es muy tenue por lo que en realidad es prácticamente imposible observarlo desde la tierra y fue descubierto en 1979 gracias a las naves Pioneer a la Pioneer 11 que pasó por ahí cerca luego viene el anillo C uno de los más importantes de los más gruesos uno de los más brillantes que se extiende hasta los 92.000 kilómetros del centro de Saturno y tiene dos zonas con muy poca densidad de objetos que se llaman la división de Colombo y la división de Maxwell que tampoco se ven desde la tierra hay que acercarse para ver estas pequeñas fajas no cubiertas por las piedritas heladas que conforman los anillos más allá el anillo B es el más importante de toda la estructura un anillo que va desde los 92.000 kilómetros que nos habíamos quedado hasta los 118.000 kilómetros y con un espesor comparable a dos planetas tierra es bastante grueso muy brillante incluso algunas lunas que se encuentran dentro de este anillo lo perturban formando cuñas, montañas, ondulaciones, estructuras que podemos observar dentro de los anillos en el anillo B se encuentra la división de Cassini y la de Huygens si bien la segunda no, la primera es muy fácil de observar desde la tierra una región de unos 5.000 kilómetros donde parece no haber nada y fue descubierta por Giovanni Cassini en 1675 desde el observatorio de París quien también descubrió algunas lunas de Saturno la nave Voyager terminaría dándonos la información sobre la verdadera composición de esa zona no es que esté vacía sino que está compuesta por un material muy sutil muy poco brillante similar al del anillo C y por eso no se ve desde la tierra incluso hay una luna que hemos estado viéndola en este vídeo la luna Mimas genera con su accionar gravitatorio tanto a la división de Cassini como la de Huygens de hecho las lunas son muy importantes en el sistema de anillos algunas para moldearlos, provocar brechas o estructuras internas otras para mantener en su lugar a estas pequeñas partículas que forman los anillos funcionan como pastores con su rebaño y se llaman precisamente así lunas pastoras, luego el anillo A que se extiende hasta los 136 mil kilómetros donde está la división de Enke y la de Keller y más allá los anillos F, H, G, E que se extienden hasta 480 mil kilómetros del centro de Saturno haciendo al sistema de anillos comparable entonces con toda la distancia que separa la tierra de la luna igualmente los últimos no son visibles desde la tierra y necesitamos de las sondas de la NASA para conocerlos en detalle también hay un instrumento muy interesante que fue el telescopio espacial Spitzer que en el año 2009 encontró otro anillo, un anillo no observable a simple vista sino que se lo observa en el infrarrojo, se encuentra a unos 6 millones de kilómetros del planeta y se extiende hasta alcanzar los 13 millones de kilómetros de diámetro uno de los más lejanos satélites de Saturno, Febe, orbita dentro del anillo y muy posiblemente es el que lo alimenta con material helado que se escaparía de la superficie para hacernos una mejor idea, si Saturno tuviera unos 6 centímetros de diámetro su anillo ecuatorial se extendería hasta los 20 centímetros de su centro y a dos metros y medio comenzaría este segundo anillo invisible a nuestros ojos con un ancho de un metro e inclinado 27 grados del plano de Saturno Saturno es el objeto bien ovalado desde la observación desde la tierra porque al girar tan rápido un globo tan grande se achata mucho por los polos y se ensancha en el ecuador, ciertamente es el planeta que nos cautiva con los anillos en la oposición del 13 de enero del año 2005 cuando se encontraba del otro lado del sol es decir nosotros lo veíamos bien alto a la noche cuando el sol estaba a nuestras espaldas Saturno se vio magnífico con los anillos bien inclinados lo que favorece su observación y como les decía en el año 2025 se pondrán bastante de canto con respecto a nosotros y no podremos ver mucho quizás sea una excusa para enfocarnos en el planeta ese coloso 750 veces más grande que la tierra que apoya a nuestra tierra era una excusa y las dudas y las dudas a ver y su 곰 hed pero Gracias.